Es maravilloso conocerle, han sido las primeras palabras del presidente estadounidense al reunirse por primera vez con el Papa Francisco. En esta gira de Barack Obama por Europa, dominada por las grandes cuestiones geoestratégicas, la visita al Vaticano ha sido la ocasión para hablar de pobreza y desigualdad social, dos temas presentes en el discurso de ambos hombres. El ruido de los flashes de los fotógrafos que cubrían el acto impidió oír las presentaciones entre ambos. Tras la reunión con el Papa, en la agenda del jefe de la Casa Blanca está un encuentro con el presidente italiano Giorgio Napolitano y otro con el nuevo jefe de gobierno, Matteo Renzi, antes de partir rumbo a Arabia Saudí. Este jueves la seguridad en Roma es máxima tanto a lo largo del itinerario que seguirá el presidente estadounidense como en otros puntos sensibles como las embajadas.